Hace muy poco la gente de Google se cansó de que su servicio de fotos fuera gratuito, ahora es de pago, pero tengo una muy buena noticia para nosotros y es que si somos poseedores de un servidor NAS de QNAP gracias a una nueva aplicación que ha sacado la marca que se denomina March nos va a permitir hacer un backup de toda nuestra nube de fotos de Google hacia nuestro servidor NAS para tener así todas las fotos ya almacenadas en local y poder utilizar aplicaciones muy chulas de fotos como por ejemplo Kumagi que la tenemos también gratuita en QNAP y que nos va a permitir emular el comportamiento de Google Fotos con todas nuestras fotos es decir, álbumes, caras, lugares, personas, etc. Pues bien, en este vídeo os muestro cómo realizar ese backup de nuestro Google Fotos hacia nuestro servidor NAS de QNAP de forma muy fácil y muy rápida así que nada, si queréis saber cómo se realiza el proceso, no os perdáis el vídeo Iniciamos sesión en QTS con nuestro nombre de usuario y contraseña, como siempre y una vez iniciado sesión, lo primero que tenemos que hacer es crear la carpeta compartida donde se van a almacenar las fotos que tenemos disponibles en Google Fotos dentro de la opción carpetas compartidas pulsamos en crear, carpeta compartida escribimos el nombre de la carpeta, en mi caso fotos si queremos podemos escribir una descripción que nos ayude a identificar esta carpeta de las demás carpetas compartidas una vez hecho esto pulsamos el botón siguiente elegimos los permisos, en mi caso el único usuario va a ser JM Ramírez que va a tener lectura y escritura y pulsamos siguiente y en este caso yo lo que voy a hacer es desactivar la opción papelera de reciclaje de red y pulsar finalizado pulsamos aceptar esperamos a que se apliquen los cambios y ya tenemos disponible nuestra carpeta para las fotos comprobamos en File Station que la carpeta se ha creado de forma correcta para ello abrimos File Station y fijaos ahí en el explorador de archivos ya tenemos fotos disponibles para ser usadas cerramos File Station y nos vamos entonces al App Center buscamos copia de seguridad y ahí ya tenemos disponible la nueva aplicación March si hacemos clic sobre ella vemos la información de dicha aplicación y ya tenemos también ahí disponible un botoncito que nos va a permitir instalarla con solo un clic pulsamos instalar caso que tengamos más de un volumen elegimos donde lo queremos instalar en mi caso en datos y pulso aceptar esperamos unos segundos a que la aplicación se instale una vez instalada nos va a aparecer el icono en lo que es el escritorio de QTS y ya simplemente hacemos clic sobre dicho icono abrimos la aplicación March y se nos muestra un asistente que nos va a indicar toda la funcionalidad básica que tiene esta aplicación terminamos lo que es el asistente le decimos que no se muestre nuevamente y ahora lo primero que tenemos que hacer es enlazar March con Google Photos para ello pulsamos sobre la opción Google Photos que veis ahí y pulsamos el botón añadir servicio de la parte superior derecha hecho esto escribimos un nombre para el servicio que en mi caso va a ser Google Photos JM y pulsamos el botón Connect to Google Photos hecho esto se nos abre una ventana donde hemos de elegir la cuenta de Google Photos que queremos utilizar pulsamos sobre la opción ver, subir y organizar elementos para dar permiso a Google Photos y pulsamos continuar hecho esto nuevamente se regresa a lo que es la aplicación March y como podéis ver ahí ya la tenemos conectada con nuestra cuenta de Google Photos si queremos podemos añadir más de una cuenta de Google Photos haciendo el mismo procedimiento nos vamos ahora a la opción copia de seguridad y pulsamos en la opción crear trabajo de copia de seguridad que tenemos situado en la parte superior elegimos Google Photos establecemos un nombre para el trabajo en mi caso va a ser Backup Google Photos y una descripción que nos ayude caso que por ejemplo tengamos más de un servicio ya que podemos utilizar esta aplicación para hacer copias de seguridad de nuestros amigos y familiares de sus cuentas de Google Photos elegimos origen y destino en mi caso el origen va a ser Google Photos como solo tengo un servicio y pulso seleccionar y el destino va a ser la carpeta compartida fotos que he creado al principio del vídeo eso sí dentro de esta carpeta hemos de crear una nueva carpeta que en mi caso se va a llamar Google pulsamos añadir carpeta Google y después hacemos clic sobre el botón seleccionar como veis podemos hacer copia de seguridad de todos los archivos o de algunos álbumes solamente yo lo voy a hacer de todo y podemos programar la copia de seguridad si es que queremos que se ejecute de forma repetitiva por ejemplo podemos ejecutar trabajo programado con la opción añadir programa elegir que haga la copia de seguridad diariamente a las 3 de la madrugada y si queremos incluso podemos usar la política de retención de versiones para tener varias versiones de esta copia yo en mi caso no lo voy a hacer y directamente pulso sobre el botón aplicar como veis la copia de seguridad aún no se ha iniciado pero la podemos activar de forma manual haciendo clic sobre backup de Google Photos hacer clic sobre el botón de tres puntitos que tenemos ahí y después elegir hacer copia de seguridad ahora hecho esto comenzará lo que es la copia de seguridad veremos una barra de progreso ahí y en mi caso va a tardar bastante tiempo porque tengo muchas fotos guardadas en Google Photos cerramos de momento esa opción y ahí vemos la barra de progreso junto con un cronómetro que nos va a indicar el tiempo que tarda en realizar esta copia de seguridad veis que ya ha copiado 7 GB e incluso puedo ver la hora en la que se inició dicha copia de seguridad ya han transcurrido casi 4 horas va por un 45% y el tamaño de los datos transferidos de mi biblioteca son de 35,9 GB hemos de esperar un poquito más fijaos que en casi 5 horas va por el 70% y una vez finalizado ya vemos que ha tardado unas 6 horas y ha copiado 40,7 GB de fotos a la carpeta fotos Google que hemos creado en nuestro servidor NAS es decir ya tengo todas mis fotos de Google Photos almacenadas en dicho servidor NAS ahí vemos el detalle de la hora de inicio la hora de finalización el tiempo transcurrido y la velocidad de transferencia que no es muy elevada 1,9 MB por segundo pero también hemos de tener en cuenta que es un servicio externo que no depende de nosotros si ahora nos vamos a File Station y abrimos la carpeta fotos pulsamos sobre Google y ahí tenemos todas las carpetas que teníamos en Google Photos correspondientes a los álbumes creados esto está muy bien ya que la organización es la misma es decir un álbum de Google Photos equivale a una carpeta con las mismas fotos de ese álbum almacenada en nuestro servidor NAS antes de seguir comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros no os cuesta nada es totalmente gratuita simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él y ahora si continuamos con el vídeo si queremos consumir las fotos de nuestro backup podemos utilizar una aplicación que tenemos gratuita en App Center y que se llama Kumagi Kumagi bajo mi punto de vista es un clon de Google Photos totalmente gratuito que además tiene aplicación para dispositivo móvil y que como digo va a sustituir directamente el servicio de Google para tenerlo de forma local en nuestro servidor NAS y ganar así muchísima más privacidad la instalación es simplemente con pulsar un botón nos informa que se van a detener algunos servicios y nos permite elegir el volumen donde queremos instalarla pulsamos aceptar y como veis ya empieza lo que es la descarga e instalación de esta aplicación esperamos unos segundos también se tiene que instalar una aplicación que se llama QNAP AI Core que es el motor de inteligencia artificial que tiene QNAP para por ejemplo detectar caras, lugares y hacer búsquedas al mismo estilo que hacemos con Google Photos una vez instalada la aplicación cerramos esta ventana y nos vamos al centro multimedia que también se ha instalado y ahora para que indexe el contenido de nuestras fotos de Google hemos de añadir la carpeta fotos pulsando en administración de contenido Kumaji y el botón editar elegimos la carpeta fotos de Google y pulsamos el botón aplicar comenzará entonces lo que es la indexación de todo el contenido multimedia de esa carpeta junto con la generación de imágenes y miniaturas que nos van a permitir después ver nuestras fotos usando la aplicación Kumaji esperaremos un tiempo en que se realice todo lo que es la indexación reconocimiento facial reconocimiento de objetos etcétera para irnos a Kumaji si mientras está realizándose el proceso de indexación abrimos Kumaji como podéis ver ahí las miniaturas todavía no están generadas si ahora por ejemplo nos vamos a álbum dentro de Kumaji ya es verdad que empiezan a aparecer algunas personas y algún contenido pero todavía no ha acabado de realizarse la indexación hemos de ser un poquito pacientes en este caso como veis las fotos aparecen en blanco si una vez concluida la indexación abrimos Kumaji eso sí ya podemos ver lo que son las miniaturas de nuestras fotos tal y como veríamos en lo que es la aplicación de Google Fotos además con una interfaz muy muy similar y de hecho si hacemos clic en cualquiera de las fotos la podemos ver en grande podemos ver su información etcétera además como os comentaba tiene aplicación para el teléfono móvil que nos va a permitir consumir las fotos desde cualquier lugar aunque estemos fuera de casa con lo cual en un momento dado podríamos enseñar a nuestros amigos y familiares cualquier galería de fotos de algunos de los viajes que hemos hecho simplemente con sacarnos el móvil del bolsillo donde estemos la aplicación funciona bastante bien es una de las aplicaciones de QNAP que he notado que mejor funciona y sobre todo una de las aplicaciones de QNAP que más se actualizan y que bajo mi punto de vista más útiles son ahora que Google Fotos se ha hecho de pago y nos ha limitado el espacio a 15 GB así con nuestro servidor NAS de QNAP podemos tener espacio totalmente ilimitado entre comillas para almacenar nuestras fotos pasadas presentes y por supuesto futuras bueno que os ha parecido un proceso bastante sencillo verdad de todas maneras si tenéis dudas si queréis saber más sobre esta aplicación March o sobre cualquier otra aplicación o servicio de QNAP me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atendré vuestras peticiones y nada más si os ha gustado el vídeo darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando hay un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo ¡Suscríbete!